Música Gestión del parque natural Si la albufera no hubiera sido declarada parque natural, posiblemente hoy tendríamos ante nuestros ojos una continuación de la ciudad en lugar de árboles y dunas. Al proteger esta zona, se fijaron unas normas de juego para garantizar su conservación. Pero la gestión de un parque natural supone un gran reto. En un área protegida como la albufera, conviven diferentes intereses que es necesario compatibilizar. Por un lado, la conservación de los valores naturales. Por otro, el desarrollo de las actividades económicas que sustentan las poblaciones del parque natural. En la albufera, este reto se hace más complicado si cabe. Su cercanía a la ciudad de Valencia, la gran cantidad de visitas que recibe, sobre todo en verano, y el gran número de habitantes y empresas que viven en su interior, dificultan la regulación de sus usos. La normativa que rige en el Parque Natural de la Albufera es su Plan Rector de Usos y Gestión, o PRU. En él, se recogen los planos de zonificación del área protegida, las actividades y usos permitidos en cada zona, y en general, las líneas directrices que deben guiar la gestión del parque natural. La gestión del parque natural es responsabilidad del Gobierno Regional de la Comunidad Valenciana a través de la Oficina Técnica de Gestión del Parque Natural de la Albufera. Desde su sede, localizada en El Palmar, se tramitan permisos, se organiza la vigilancia ambiental y se coordina la Junta Rectora del Parque Natural, en la que están representados los 13 ayuntamientos del entorno protegido y las instituciones y asociaciones involucradas. De entre todos los ayuntamientos de la Junta Rectora, el de la ciudad de Valencia tiene un peso especial. No es el que más superficie aporta al parque natural, pero los ecosistemas más valiosos, como el lago y la devesa, se encuentran dentro de su término municipal. Además, al tratarse del tercer municipio de España, tiene la capacidad de afrontar grandes proyectos de regeneración naturalística, como han sido la recuperación de las dunas o la reducción de la contaminación lumínica. Gracias. 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 Gracias.